Conmemoramos en el día de hoy los 200 años de creación de la Diputación, en aquel momento, como se acaba de leer, de Extremadura, origen de la institución que hoy nos acoge. Son muchos años, dos siglos nada menos, que han dado realmente para mucho. Debo decir que, afortunadamente, mis antecesores en el cargo propiciaron la reconstrucción de la historia de la Diputación de Badajoz reuniendo a un equipo humano y científico de la Universidad de Extremadura que consiguió el mencionado reto. La historia de la Diputación de Badajoz salió en 2007, publicada en tres tomos. Hoy estamos cerrando un ciclo, el del comienzo del constitucionalismo, el que alumbró el liberalismo y el que dio origen a la democracia. España sufrió muchos avatares legales e institucionales durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. La democracia parlamentaria tardó mucho tiempo en asentarse y, aun así, cuando lo hizo, estuvo empañada por la influencia del caciquismo. Ya lo manifesté hace unos días cuando inaugurábamos la exposición Diputación de Badajoz, dos siglos de utilidad pública. Estuvimos, hace poco más de dos años, en el 2010, a la cabeza para reivindicar el papel de nuestros constitucionalistas y su protagonismo en la Carta Magna que se aprobó en Cádiz. En ningún otro periodo de la historia de España ha sido más relevante el papel de nuestros diputados extremeños, que en muchos casos asumieron responsabilidades ejecutivas e institucionales. Hoy estamos también en vanguardia, casi al final de 2012, para hablar de la Diputación de Badajoz, de las diputaciones en general, como instituciones creadas por la Constitución gaditana. Como municipalista creo en la existencia y necesidad de una institución como la Diputación provincial, que bajo nuevos principios sea capaz de ofrecer soluciones innovadoras a las nuevas demandas municipales y necesidades ciudadanas. Que sea capaz de proporcionar a los restantes entes locales visión intermunicipal, economía de escala, valor añadido, equilibrio interterritorial y capacidad de concertación en términos de igualdad y no de superior jerárquico. Que se ocupe, en fin, de facilitar asistencia jurídica, económica y técnica a los pequeños municipios. De consorciar la prestación de servicios públicos de competencia local con aquellos municipios que tienen dificultades técnicas y económicas para desarrollarlos adecuadamente, como es el caso del ciclo integral del agua o el ciclo completo de los residuos.